Dios te bendiga. Este quien te habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Reyes. Como ven, me encuentro leyendo la Sagrada Escritura, la Biblia, y en este momento me encuentro enfocado en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 25, donde dice el Señor, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habréis de comer o que habéis de beber. Dice, ni por vuestro cuerpo que habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sabe? Mientras meditaba en esta palabra, venía a mi mente cómo es que en nuestra sociedad en este tiempo, lamentablemente, a causa de querer progresar, a causa de tener una buena casa, a causa de generar dinero, de tener buenos carros, de irnos de vacaciones, lamentablemente ponemos en riesgo nuestra relación con la familia, ponemos en riesgo nuestra relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, ponemos en riesgo sobre todo nuestra relación con Dios. Me parece que estamos siendo desafiados a prioridades. No podemos perder de vista lo que es más importante. Acuérdense que nuestra relación con Dios es algo importante porque nos va a dar mucha estabilidad en este tiempo presente, pero también trascenderá con nosotros aún después de esta vida. Me parece que si no estamos yendo a alguna iglesia, estamos siendo desafiados a poder congregar y poder escuchar de parte de Dios la palabra que realmente nos dará la sabiduría, la inteligencia para enfrentar nuestro diario vivir. Es decir, la palabra de Dios es importante porque nos inspira, nos da la capacidad de poder trascender. Es importante también cultivar la relación con la familia. Hay que sacar tiempo para muchas cosas. Obviamente tenemos que atender el trabajo. Obviamente hay que estudiar si queremos progresar. Pero la familia es algo que aún por encima de todo eso, es la que va a estar con nosotros en buenas y en malas. Me parece que estamos siendo desafiados ahora más que nunca. A buscar y dedicar tiempo a mejorar nuestra relación con nuestro cónyuge y mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Recibe esta palabra que sale de parte del corazón de Dios para todos nosotros. Que Dios te bendiga.